América Televisión presenta El Ángelos El Ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la sierva del Señor Hágase en mí, según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oremos Derrama Señor tu gracia sobre nuestros corazones Y concede a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Que por su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección Por el Señor Jesús tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos, amén América Televisión presentó El Ángelus